Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la construcción de un imantador-desimantador casero. Ya hace algunos años hice uno, utilizando la bobina de una bomba de desagüe de lavadora, o sea, utilizando el bobinado, lo alimentábamos al voltaje de red, que sea la bobina, en este caso 220 voltios, porque es para España, introducimos el destornillador y el mismo se desimantaba o se imantaba según aplicásemos corriente alterna o corriente continua. Con corriente continua se imanta, con corriente alterna se desimanta. Pues, una bomba de lavadora, la típica de donde saqué el bobinado, podemos extraer el mismo sacando la parte de la turbina, si tenemos alguna bomba vieja, y nada, esto fue como lo hice hace unos años. Viendo un vídeo de mi amigo el Angelito, saludos Angelito, ya que la idea me la diste tú, vi que él había utilizado, en lugar de un motor de lavadora, una bobina de una electroválvula de carga de agua, la típica de lavadora-lavavajillas. Pues, utilizando la bobina, y utilizando, cosa que yo no hice, un diodo, podemos hacer un imantador-desimantador con muy poquitos componentes, y directamente que puedo hacer las dos funciones. Pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos, he dibujado un pequeño esquema. Pues nada, lo primero de todo será ver qué materiales voy a utilizar. Lo que he usado es, como soporte o como caja contenedora de todo el conjunto, un bote de desodorante. El típico bote de rolón, al que le he quitado la parte de la bola delantera, se ha lavado el mismo, se ha vaciado, y nos queda una superficie estupenda, desmontándolo para nuestro montaje. Ya he realizado las perforaciones del conmutador y del pulsador, la entrada del cable, y ahora veremos cómo lo ensamblaremos. El segundo elemento base de este montaje es la bobina de la electroválvula. En este caso es una bobina de 230 voltios, por lo tanto la podemos alimentar directamente. Ya para tenerlo a punto, lo que he hecho es soldarle a todos los componentes que voy a utilizar, unos cables, dejarlos ya los mismos soldados, a punto, y que hagamos las conexiones solamente con regletas, para que sea más rápido. Vosotros si lo montáis, pues no utilizaríais el tema de las regletas, sino que lo más probable es que soldase y se montase los cables directamente a cada componente. Lo he dicho aquí para que sea más rápido, lo hago de esta manera. El segundo elemento que necesitamos es un conmutador, es decir, una entrada, que sería el cable negra, y dos salidas, la salida roja y la salida azul. Con esto lo que conseguimos es, sencillamente, tener una entrada, por un lado alimentaremos directamente alterna para realizar el desimantado, y por otra la conectaremos a un diodo para conseguir corriente continua o corriente pulsante realmente positiva, por lo tanto realizaríamos con la positiva el imantado y con la alterna el desimantado. El siguiente elemento que usaremos será un diodo. He usado un VI-299, os sirve, tal como he puesto en la documentación, cualquier diodo rectificador que tengáis. VI-255, VI-127, 1N de la serie 4000, 4002, 34, el que tengáis. Un pulsador para interrumpir la alimentación de todo el conjunto, si no está pulsado. Se me había olvidado deciros que, bueno, el conmutador ya he utilizado de este tipo, podemos utilizar conmutador de este otro tipo, el que ya he utilizado tiene la posición central, que no da conexión a ninguna de las dos salidas, o una salida o la otra salida. Igualmente podemos utilizar un conmutador, lo único que el mismo, o alimenta un circuito o alimenta el otro. Es un poco diferente al conmutador con punto central de desconexión. Una lámpara de neón, yo, tal como lo sabéis, soy muy aficionado a utilizar lámparas de neón para los montajes. Las veo un elemento bastante seguro, de bastante durabilidad, y personalmente me gustan más que los diodos LED. Las veo mucho más perdurables, o mucho más que soportan los problemas. Si no quisieras utilizar una lámpara de neón, pues la misma es opcional, sencillamente nos va a decir, o nos va a indicar cuando está alimentado el circuito. En caso de no querer utilizarla, pues siempre podemos utilizar un diodo LED con una resistencia de 100K, o del valor adecuado para el voltaje de vuestro país, o 220K, y un diodo 4002. Pero bueno, eso ya depende de cada uno lo que quiera poner. Y ya por último, el cable de alimentación, reciclado de un aparato antiguo, unas reletas de conexión, que las voy a utilizar para las conexiones rápidas, en este caso, y macarrón o tubo termofusible, termocontraíble, que es el que he utilizado para proteger todas las conexiones eléctricas, para que no quede nada al aire, y no pueda haber problema de cortocircuito, o de que se toquen entre ellas y demás. Para los que muchas veces me comentáis, o me preguntáis cómo se llama el tubo termocontraíctil, pues aquí hay un pequeño recopilatorio de cómo se dice en diferentes países. Tubos, pues en este caso, de diferentes medidas. Pues nada, vamos allá con el esquema. El esquema es muy sencillo. Lo ponemos de cerca, que lo veamos mejor. Sencillamente tenemos la toma de enchufe, que viene a un pulsador. Del pulsador salimos con un conmutador, a una posición o a otra posición. En la posición superior pasa a través de un diodo, por lo tanto, a la salida tendremos pulsos positivos, que alimenta la bobina. En la otra posición del conmutador, si seleccionamos, en esta posición, imantaríamos. En la otra posición, directamente alterna, alimentamos la bobina, y desimantaríamos el destornillador, o la herramienta que tuviéramos en metálica. Los pulsos nos vendrían atrás a través del diodo, podrían pasar, el semiciclo negativo, pero como el interruptor estaría en esta posición, estaría abierto, esta parte del circuito está anulada. Por lo tanto, el conmutador nos separa, que podamos hacer las dos funciones, la de imantado y la de desimantado. Y el otro cable, el azul, alimenta directamente la bobina. La lámpara de neón, sencillamente, entre uno de los polos, y el otro polo, lo podemos coger directamente al pulsador, o a la entrada del conmutador. Si lo cogiéramos después, pues solamente nos indicaría, una de las dos funciones. Pero bueno, yo he preferido que nos indique, cuando alimentamos todo el circuito. Y el listado de materiales, que lo tenéis aquí. Pues nada, dicho esto, vamos manos a la obra. Lo primero que haremos, será vaciar nuestra caja, le hemos hecho los huecos, para los pulsadores, e introduciremos la bobina. Yo lo que he hecho, es hacerle unos pequeños rebajes, en los laterales, para que la misma encaje, sin ningún problema. Tal como veis. En este caso, aquí, la he puesto al revés. Ahí la tendríamos. Luego ya, una vez que lo tuviéramos, ya todo ensamblado y montado, pues sencillamente, se le daría, un toque de pegamento, para fijar la bobina. Introduzco, en este caso, la lámpara de neón, que también va a hacer, la función de, fijación, de todo el conjunto, y lo he dicho ya una vez, finalizado, un toque de pegamento, y quedará fija la bobina, no se moverá. además, lo centraremos, no quedará inclinada, como está quedando, en estos momentos. Pues ya tenemos, los dos cableados, por un lado, colocaríamos, el pulsador, luego ya posterior, y la tuerca, ya se la colocaré, y lo que hacemos es, introducir, sus dos cables, y fijar el mismo. Ahí ya lo tendríamos colocado. Para que no sea algo más complicado, colocaremos el cable, de alimentación, para que el mismo no se mueva, a posteriori, ahora no lo voy a mostrar, pero ya digo luego, pues sencillamente, medimos que distancia hay que dejarle, para que vaya cómodo, y le colocaríamos, una brida, o un cinta aislante enrollada, a fin de que no se hiciera de tope, que no se pudiera venir para atrás, el cable. De momento ahora, lo dejaremos así, para el conexionado. Colocamos, nuestro interruptor, el tema de colocar cableados de colores, ahora lo vais a ver, porque es el motivo. Colocamos nuestro interruptor, y ahí ya lo tendremos fijado. Tenemos los cableados de colores, y ahora, sencillamente, tenemos que ir uniendo, color con color. Tenemos el diodo, que lo uniremos, con el cable rojo, que sería, lo que tenemos, marcado en el esquema. Utilizaremos una regleta, para conexión rápida, lo dicho, en caso de que no tengáis regletas, pues, trenzáis los cables, o en su defecto, se pueden soldar los mismos, y aislarse. Primera regleta, conectada. Conectaremos el cable de entrada de alimentación, con, el pulsador, por lo tanto, los dos cables marrones, este es el motivo, de que los cables sean de colores, para mayor comodidad, a la hora, de tener que realizar, los conexionados. Ahí, ya lo tenemos ajustado. Conectaremos, el otro cable de entrada de alimentación, irá a la bobina, por lo tanto, aún no la tenemos conectada. La salida del diodo, la llevamos, al otro cable, del interruptor, que tenemos aquí, y a su vez, será el otro polo, de la bobina. Por lo tanto, todavía no lo conectaremos. Y conectamos, los dos cables negros, que une el pulsador, con el conmutador. Ahí lo tendríamos. Luego todo este conjunto, lo doblaremos, lo introducimos para hacia el interior, y quedará listo. Y ya solamente nos queda, identificar, el cable, de entrada de alimentación, que es este, por lo tanto, va a uno de los polos, de la bobina, para no confundirnos, lo vamos a llevar ya, directamente, y, uno de los terminales, de la lámpara de neón. Esto que parece liado, si realmente, estáis mirando, el esquema, es muy fácil, de conexionar, no tiene ningún problema. Tan solo, como digo, es, seguir el esquema. Ahí tenemos, la otra releta, cerramos conexión, y prácticamente, tenemos finalizado, el montaje. Ahí la tenemos, y unimos ya por último, el otro terminal, de la bobina, con la alimentación directa, y la alimentación del diodo. Que es, el punto, que tenemos aquí abajo, en el esquema. Hay montajes, muchas veces, que explicar completamente, este paso a paso, pues es bastante complicado, ya que sencillamente, saldría un vídeo, pues de una hora. Un vídeo de una hora, prácticamente, no lo ve nadie. Entonces, va además a hacer vídeos, un poco más cortos, más sencillos, y en este caso, me estaba olvidando, el terminal de, tenemos el del pulsador, en los negros, pues ahora, el otro terminal, de la lámpara de neón, lo llevamos aquí. O sea, aquí, finalmente, vale, lo llevamos al otro. Me he equivocado, me he dejado un cablecito. Ahora, me he dejado el cable de la lámpara, que iría al otro terminal. Ahora lo conectaremos, y ya estará listo. A este tan solamente, llevamos el cable de la bobina, el cable del positivo, y el cable del conmutador. Ahí lo tenemos. Buscamos el azul, el azul ya lo tenemos conectado, que sería este, pues por lo tanto, la lámpara de neón, va a la conexión de los negros. Iría aquí. Por lo tanto, aquí ha sido el pequeño fallo. Corregimos. introduciremos el cable aquí, el cable negro, y lo dicho, ya estará todo montado, o todo ensamblado. Ya tenemos todo el conjunto, a punto para cerrar, pues sencillamente, doblamos, las regletas, hacia la parte interior, para embutir las mismas. Como todo está protegido, no hay problema, de que tengamos ningún cortocircuito, en el interior. Ahí tenemos todo el conjunto ya embutido. Hacemos hueco, para los conectores, estiramos un poquito del cable, y, lo dicho yo solamente, una vez finalizado, ya cuando acabe el vídeo, darle un pequeño toque de pegamento, para que quede todo ensamblado. Ya lo tenemos listo, incluso, con su tapa, para cuando no lo utilicemos. Pues nada, una vez montado, vamos a ver, cómo funcionaría el mismo. Alimentamos, a la toma de tensión. Tengo por aquí, una cajita ya preparada, con unos tornillos, unos clavos y demás. Y vamos a ver, cómo iría, nuestro montaje. Pues nada, sencillamente, como no he identificado, cuál de las dos posiciones es, pues, vamos a probar. probamos el destornillador, y vemos que el mismo, imanta, está imantado. Vamos a probar otro, a ver cómo está, y este también, lo dicho, también, está imantado. pues nada, probaremos a ver qué función, es la que estamos dando. Cuando pulsamos, se nos enciende, la lámpara de neón. Posiblemente ahora, hay mucha luz, ahí la vemos. Pues, vamos a probar, una de las posiciones. Introducimos el destornillador, notamos la vibración que produce el mismo, y lo sacamos. Y en este caso, es imantado. Por lo tanto, vamos a desimantar, cambiamos de posición. Damos pulso, introducimos, y sacamos. Y, tal como veis, queda, una pequeña imantación, todavía llega a coger algún tornillo, o algún clavo, los clavos sí, porque pesan poco, pero en el caso, de los tornillos, tal como vemos, no coge ninguno. Probamos el otro destornillador, vemos que coge los tornillos, que no tiene ningún problema, dejamos los mismos, lo vamos a desimantar, ya estaría, y tal como vemos ahora, los tornillos, ya no los adhieren. Vamos a cambiar, vamos a imantar, la punta del destornillador, porque tengamos que cambiar de trabajo, lo que estemos haciendo, ahí ya estaría imantada, y aquí ya tenemos, tal como veis, destornillador, destornillador, imantado. Cambiamos, porque queramos cambiar de trabajo, y el destornillador, ya no imanta nada. Los tornillos ya nos apuntan, tal como vemos. Con el otro, pues haremos lo mismo, no imanta, no coge nada, vamos a imantarlo, perdón, en este desimantaba, en esta imanta, y aquí lo tenemos, pues nada, ya habéis visto, de forma sencilla, y más o menos rápida, con material prácticamente 100% reciclado, quitando el pulsador que has comprado, el otro pulsador fue desmontado de, no recuerdo qué aparato, de un secador de pelo, o que era, el bote, un bote de desodorante, que con material que podemos encontrar por casa, en este caso, quitando el pulsador que has comprado, que tenía, cuando compro, compro bastante cantidad, los tenía de reserva, pues nada, el resto de material reciclado, se puede hacer un imantador, desimantador, 100% casero, para cuando estamos trabajando, en nuestra mesa habitual, pues que lo tengamos a mano, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, y nada, que le saquéis provecho, y espero ver por ahí, muchos fabricados después de este, Angelito, muchas gracias por el consejo, de tu vida anterior, un saludo para todos,